Le quiero hacer una. La última. La última. Usted habló mucho sobre religión. Usted ha atravesado todo un siglo de guerras. ¿Por qué piensa que los representantes de las religiones, sabiendo que se va a bombardear un pueblo, no se unen para impedirlo? Ellos dicen siempre que hacen lo que pueden porque predican que la guerra es mala, que no se haga la guerra. Pero cuando Bush, mientras que bombardeaba el Medio Oriente, visitó Roma, el Papa lo recibió con particular soberanidad. El problema es que, a la base de todo esto, es decir, cuando la religión deviene institución y se institucionaliza como, por ejemplo, teniendo representantes oficiales, una ciudad como la ciudad del Vaticano. Incluso el budismo tibetano tiene algo de similar. Es decir que, yo, por ejemplo, cuando hubo esta lucha entre China y los budistas tibetanos, yo no tomé mucha parte con los budistas. Porque me preguntaba, por ejemplo, si en el año 1870, cuando Italia, unida, conquistó a Roma del Papa, destruyó el Estado Vaticano, que era muy extenso en Italia, yo tenía que... ¿Hubiera sido del lado del Papa que defendía su Estado religioso teocrático o de los italianos que conquistaban a Roma? Haciéndole una ciudad un poco más secular, o menos... Esto no sé si es lo mismo, porque el Dalai Lama tiene un gran prestigio mundial, pero incluso porque tiene una institución mucho más elástica. Es decir, que los budistas... No sé, no quiero hacer demasiadas comparaciones, pero lo más una religión deviene institucional, con estructuras... En Italia, cuando se inaugura una obra pública, hay siempre el ministro y el obispo. ¿Por qué? El obispo tiene que ser conforme al ministro, tiene que ser amigo del poder, tiene que ser... Y todo esto, por troppo, no sé cómo es un proceso histórico para el catolicismo, muy claro. Es decir, que al final del Imperio Romano, la única autoridad relativamente compartida en este imperio que se deshacía eran justamente los obispos, los curas, etc. Entonces, se empezó un proceso de toma de responsabilidad social de la Iglesia que ahora, en mi opinión, deviene absolutamente anacronista. Si hay una razón por la cual los católicos abandonan la Iglesia, es la Iglesia misma. Es decir, que existe esta estructura que impone relaciones con los estados, que impone compromisos con el orden existente, etc. Obviamente no es fácil. El formaríptico, siempre que fuera papá, sería mucho más tradicionario que el papá. ¿Por qué? Hay una gran responsabilidad. Y no se olvide que el así llamado Tercer Mundo, desarrolla ahora un catolicismo mucho más conformista del rol de Europa. Es por esto que la disolución de la Iglesia católica en Europa es visible de toda manera. Pero el Papa tiene una esperanza de decir que los latinoamericanos son los Estados Unidos, los los americanos, nuevos pueblos de misión, etc. hacen una fuerza nueva. Pero esta fuerza es demasiado... repite todo. Yo creo que hay un Papa africano en el Vaticano que me excomunica a ser garantizada, porque ellos son más primitivos, no en el sentido de que son bárbaros, pero más primitivos, en el sentido de que son más originarios, como el cristianismo de los siglos, mirar los literalismo, martirio. Todo esto es un gran problema para los católicos. No sé. Buena vida a la Iglesia. Y a ustedes, queridos. Muchas gracias. Chao. Que sean buenos. O por lo menos, límites. Si no, bueno, por lo menos. Bello. Allora, querido. ¿Quién será Gianni Batimo, no? Sí, pero esto no escribe. No escribe. Típicamente, es la revolución. Es decir, si se hace la revolución, después algo no funciona. No funciona su teléfono. Mañana revolución. Sí, pero... Le prometo que le avisamos. Se viene cuando viene a participar en la revolución. Bien. Da mi bico. Chicos, que se vayan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Haz eso. Yo me voy a comer algo. Está bien. ¿Usted es el sector pavón? Yo voy a comer mi desayuno con vos. Bien. Hasta luego, Isabel. Chao. Besos. Besitos, besones. Besones. Un beso. Un beso. Chao. Incluso las chicas que han hecho un beso. Chao. Y tú también. Vamos. Chao. Mucho afecto. Gracias. 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 Gracias.